Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . 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 y 1. 2. 5. 6. 7. 6. 5. 6. 1. 2. 3. Opa si un biadejade nese, ayeyek bade la manse tele tele, nese ayeyek bopasen ni. Ayeyek bade ni, wansi jori si li si obalou juwa. Opa fadehan waa, enyi louse ni a defun, bè ni yade, wopade li kabye si lori. Bè lori o gbofo ti mbè lori e, wò diman. E wè a kukou si yombi, yo si yombi. Labadjeje kone, ayeyek bade, lò bade ayeyek bopasen. Bogo, louti wanti ngon lofi, pata pata, lati chenje. E badome, bogo, louti wanti ngon lofi, lati chenje. A won lofi, kan waa uxumeta ni wafin wò. A won baba, watota wakini ilè, wong gow. Mwa gban, wani lakayi, wade li tu. Brothers, sisters, lati o shumeta yè. I mati kabye si tuntunti ma an ni. Koda koma gbeno lo te yete lè. I mati yoti ni. Yoti jute lo meti ngbeno lo lò. Nenon, ilofi to waa. Nenon ti daru kogboba gbole ti mbeni lo ouro foun. Yon so tan gbole kokan. One after the yoda. Banche deno lounye. Baba la baba waa. Yon so tan ilofun. Lè kore re. Yon so riki ilofun. Lè kore re. O riki tiye, okbodo man. Lè kore re. I tan gbole ti yon gangan. Okbodo man. Lè kore re. Talu ti joba nou akbule. Won tele tele. Okbodo man. Lè kore re. Konche bi ti sinyo. Te ba wudada mou ti kbe. I bise wikpi mwofè man. Rè, lukakri la ti kbe itan woba. Mw ti rin lubi. Mek di mek di mbe san mbe waa. Mbe kake jade mbe. I kore sopò lòpon kati mwomu bòbè. Kou se ikbe jade. Reality lògbole nòmiye. Ntobo mi tutu se mi lòkakdi mwofè seme ti me fi jade kakri man. E wola boro. Mw an fò wosò vò kakri. Kekoto di. 650 yi. Ni mò lò. Kèn lò dun tò lò. Mò lò, lò lò jombe ta. Mw lò lò kou 67,000 aira. Inti mori mò bò mbe koutou kbe jade. Mw an wò bò mò mò tan lò mò man. Yato so lò wò koutou kou tanè kan. Tè bà fi yò di di yò jò si lè fò lò wò koutou tanè. Yò mò re tan. Yò mò bò kou lò ri tan kan. Bò sòri ymi, bò sòri ymi, bò sòri ymi, bò sòri ymi, bò sòri ymi. Yò mò 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 tan. Yò ri si yò bà ni wò lè koutou tanè. Yò mò mò mò. Yò mò mò mò. Yò mò 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 m A ver, que el cabie se puede hacer wafu, yókobili que le fe wafu. Y afe wafu, yókobili que le fe wafu. Tú dí anjo la wafu. Uru tabasi taban loma keke, kiseyi. Yururu beman, oye ki no ba udone, oye ki no ba ladi udone. Que el cabie se mán bi oba. Ni cabie se oba dogman sopúi ongó si a ran. Ni bagi batú mba ma waranú ma jeké mán. Yé lóbe nú. Mwa wúkbe. Agbodo, kún le fin sa. Kakún le desa. Kakún le pou kiti núé. Kakún le ta. Katun wakún le sinwé. So, with that. Mó yén nú. Nú. Pak, pak, pak. Ah, tá e m'tín lógan. Kéló dê. Can you imagine? No internet. Nicoló dê. Am and b no network in y'r new? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Vaspina? ¿Qué es lo que está haciendo? En la barata mewe megumben lewe Aba ni tolikwe kokawe Awo bawa ti de lebo a kwerde Mto bo yo bani no awo bawa o ton wakwa ma Mti insor yo bani no awo balade o ton ton kama So Kabye si ti de E lebo Pa 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 E jake me batay mo e jake mewe Play Video to kwe mewe a gangan Datis Datis Prophet Mwen e den kasali Baba yi soro gang Oli mende wu Oli ni wu Mwen kwe a yadjo Baba wu okon sopo logon En yi te e so logon Te e si babala wunko What are you doing? Nothing No, 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 nothing E bawa E bawa o lenu Oli Mdt clearing freight and logistics Ndt clearing freight and logistics Ba a shi kari aye Kenyo ye ishe yiwa Cargo services wa duroton Latis naijiria How bayi gbe nkanon shesia wen yanyi Ni iro UK US Canada Asia Lò bè Gari E popupa E gusi E jagbi gbe E bè E bè A wén iwé to she kwa taki A ti bè bè lò Kutansi bè MDT clearing services Lè ke tinte A shi tun te jobata agba O mwa anwen yanyan wala yò Latis pot O waka ni MDT a clear a container yun jade funyi Bo she container a tokunfuka Lori shri she tabi o miran A wun she share wakona la Professionalism wakul legbe MDT two step delivery services na ogbè yi Ni biki bilag baye y la gente en gran ayuda, el que se está pasando con un saludo en el centro de la Comunicidad, en nuestro homo de la Comunicidad, el que se está pasando con MDP, el que se está pasando con niños. En el manifiesto de la Comunicidad y el gobierno, ¿por qué se está pasando? También pueden hacerle la Comunicidad. En el Patrón Alcá Oberto Quintal, en la Comunicidad, en Japón La Comunicidad, el que es el gobierno del gobierno y la Comunicidad de la Comunicidad, www.mdtfreight.com 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 He don't give us www.mdtfreight.com 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 www.mdtfreight.com